De esas 163 colonias, son 43 de la subdelegación y el resto, las 140, pertenecen a la cabecera, que es la delegación de la mesa. Se complican un poco las cosas aquí en la delegación de la mesa, porque el Boulevard Día Sordaz es único en Tijuana, no hay otro boulevard como el Día Sordaz, por su tráfico, por sus peatones y porque en el Día Sordaz casi están tres seguros sociales, la clínica 20, la 27 y las especialidades. No me acuerdo ahorita, no sé si Góngora capturó el dato de cuántas gentes nos dijeron que estaban afiliadas al Seguro Social, pero estamos hablando de miles y miles de gentes. Yo el dato me lo he quedado de traer y no te lo han dado, Góngora. Entonces, toda esa gente que viene de la ciudad de Tijuana por servicios médicos, ustedes sabrán que son una cantidad enorme. Tenemos nosotros la obligación de tener las vías de acceso limpias, cómodas, para que nuestros visitantes que vienen o los de aquí a los servicios tengan facilidad para transportarse. Estamos hablando de que taxis en la delegación de la mesa habrá más de 850 taxis libres entre sitio, rutas, pero en general son 1.450 autobuses y camiones y taxis que están circulando en el Día Sordaz. Esos diarios que mueven de 100.000, 110.000 gentes diarias. Un ejemplo, una estación de gasolina de aquí que no se quiere que se mencione, da más de 100.000 servicios al mes. Está hablando de más de 3.000 servicios diarios, nomás para que vean el aforo del movimiento que hay aquí en la mesa. Es único. El 5 y 10 traemos problemas enormes por las iglesias, por los seguros, con el comercio ambulante establecido, con el comercio ambulante que no está establecido, que anda sin permiso. Nosotros estamos conscientes de que ellos tienen necesidad de trabajar, de que no hay fuentes de trabajo, de que tienen que llevar sus recursos. Lo único que nosotros queremos hacer para que no se asusten es organizarlos. Y hay un acuerdo de Cabildo de tiempo atrás que el Día Sordaz debe de ser blanco en función de que no debe de haber ningún comercio ambulante, debe de tener otro tipo de sistema de transporte. Bueno, nosotros quisiéramos cumplir en lo más esencial, tener limpio el Boulevard Día Sordaz, y parece que lo estamos logrando con la cooperación de los mismos vecinos. Y así podríamos hablar. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos la sociedad de historia, tenemos el transporte, tenemos el Parque Morelos, tenemos la unidad deportiva, tenemos el auditorio, pero tenemos también el parque este donde van a estar los cholos haciendo eventos. Ya traemos la inquietud de los vecinos de esta área de que cómo le va a hacer la delegación, porque del Boulevard de las Américas hacia acá pertenece a la mesa, del Boulevard de las Américas hacia el hipódromo, hacia el centro, es el centro. Gracias. 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 Gracias.